Tiro 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 Tiene voz del ocultor de rabia así, verdad? Jajaja Super grave, tío Del Minion! Fuck Ten cuidado, eh, tío Cuidado, por eso mismo Cabrón, se te Aprovecha ahí Tengo que cargar, eh, tengo que cargar Bueno, me quedo uno de espadilla escudo mejor De martillito Me quedo una melee de estos Queda más orillo y eso Lo bueno es eso, me he pillado a distal porque Te quito a cualquiera de en medio, tal Además de, aguanta mucho Me gusta mucho el combo que tiene y encima cura Está bastante completillo el puto alista, eh Déjame eso Ahí está Está bastante completillo Además voy de torero Que son una más Puede hacerlo, dime Pucau La alistar vaca Si, es la hostia Te empiezas a tocar ahí Si, lo mejor es la campanita El ping 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 Van a un huevo, tío Ya sabes que me la pillaría solo por eso, macho Muy porque vestido de vaca tiene su gracia Pero si es la hostia Yo tengo, esta y la de marauder creo que se llama en inglés La de marauder está muy guapa, sí Si, no está mal, pero vamos Yo es que la de torero, tío Puede verle y decir, hostia, tienes la mía, tío No, es gracioso, ¿no? Un toro siendo torero Torero, sí Tiene su gracia Buena crítica ¿Meسمirá al final Un saludo a Fran? Thip minion ¡Reflejo de coreano, bro! ¡Vamonos! Escucho, vamos a animar al equipo Vas a animar el cotarro un poquito Ese Minion se te ha ido ¡Lo hemos visto todos! Yo estoy bajo Torre ¿Ya uno sí? Tengo un Minion lo mínimo que la Sivir Y he perdido como 5 o 6 Sí, esa es la hostia Eso es bueno, eso es bueno yo creo que ganamos ahora mismo en dos pagos en plan con la calma además acaba de gastar la cuba el nautilus en intentar engancharme vale, la W se la ha quitado pero la cuba no, así que ten cuidado ves que no tío, vas a un juego defensivo y ya está coño en la vida sin un poco de emoción es que es eso a mi es que es el problema que me pasa cuando juego con main y tal me aburro mucho al principio me voy a jugar defensivo y ya está y ya está te voy curando con mis pasivas ciezas mierda no, me he puesto yo adelante por eso mismo no he podido echarme mucho más para adelante tío estaba a punto yo de decir, si lo metes a mi espalda le meto yo la E y se va a pasar de una tiro es que tampoco me he podido echar mucho más para adelante no tenía mucho tiempo no, no, si este lo pierdo aquí también soy la putada pero bueno no, 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 está bien cuando coja yo la BF la va a cambiar mucho ostias oh, buenísima esa eh vale, la acabo de stunear nooo, te ha vuelto a pillar, qué pena tío puta pena tío venga, no me jodas tío ha sido un poco putada porque digo, claro digo, me ahorro el flash y le intentamos devolver el tradeo a la que vuelva a chingzar no, pero ha tenido una puta suerte justo he usado el combo cuando ha aparecido el Jax tío, es que no lo había visto ha tenido una suerte también, sí, 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 por eso ha tenido una suerte ha gastado un flash, la Wii Flash es que al lado si, también la Sibiri y los los saludos a Vix me gracias por el follow muralla que no utilicé antes me gracias por la suscripción Tutos y Chuli el gordo, no, no llego quédatelo uh, encima tenemos un twisted en el equipo enemigo buah, eso no gusta nada a ver, lo bueno es que nuestro equipo en general es de late quitando la Syndra que es más mid-game todo nuestro equipo porque el Xin Zhao hasta que no coge el sable de Jaramuza este con el velocidad de ataque debajo del rey y no es que pegue nada, la verdad sí, pero me gusta eso de una Syndra que luego en late-game tira una buena ulti y ya está nada, jugar defensivo a lo bestia tú ten cuidado con las Qs de Nauti y ya está cuando te pide con la Qs le tira la W, ¿vale? oh, bueno, echa tú la E mejor oh, buenísima esa ha sido muy buena dragoncito en de nube, pero bueno algo es algo se va a llegar un punto en el que el Xin Zhao también se va a hacer la partida de solo E si se hace lo que yo he dicho de pegar en porcentual a la vida con la hoja del rey y el smite se va a fusilar al Nasus y al Nautilus él solo eso sí un saludo Eminem gracias por la suscripción, Jesús déjamelo corto, ¿vale? bueno, ese Jax estaba ahí, ¿no? estaba en el Chrome, ¿sabes? pero ¿qué quieres que le haga? si pierdes el uno para uno en tu group pues chicos, a empezar pinguea de que estás llega a entrar un poco más para acá le meto la Q y luego la W hacia adentro, pero nada es que no así voy a guardar esto porque Jax me da que no puede venir por aquí perfectamente no me fío a lo mejor no así intento hacer la envolvente déjame un minion sí, uy, si se mete tanto Nautilus hacia aquí no me fío un puto pelo yo he guardado eso déjame este minion también ahí está y ahora me guardo una carga mira, mira vienes Indra te llegué a pillar y habría sido la hostia, tío qué pena habría sido perfecto yo creo que está guardado al río de todas formas sí, sí no, no, está guardado, hombre mira, si está no ves que está lo del río pillado no, no, sí está el Pancracio muerto el camarejo ese exactamente vamos atrás, vamos atrás es que el gordo, tío no, no, no atrás, atrás, tío bueno y encima muere ahora chizado también joder, macho 0-2, 1-2 0-1, 0-1, 0-1 mmm, qué mierda pero bueno esto no es decisivo joder 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 cuánto hate cuánto amor más bien déjame este también oh, lol lo bueno es que entran las cargas y la cura luego, mira mírate la vida va, top F al top, sí muero la cien ahora ahora no tienen nada, eh bueno, ahora sí, yo creo que yo no veo esto joder qué cabrón se ha intentado así bien no, no, no no luches esto porque me va a dar una c*** a Sivir que voy a flipar es que no tiene maná por eso mismo o sea, podríamos haber hecho yo creo pero está bien eh, tengo flash flash Q y tal pero es que lo único es la escudita se pone la carona ahora sí que lo ganamos eh, guarda un poco de maná para el combo y es que sinceramente pillarse un Atrox, tío ahora mismo en el meta actual está en la m*** más profunda, tío está súper mal súper mal Atrox, tío además le nerfearon creo lo de la sana y no sé, hostia sí, lo de robar la vida y pegar en la putada aquí la putada aquí es que un Asu se está ganando en early no hay más eso va a ser gracioso sí que es verdad que le está babysiteando a la bestia al pobre Atrox está yendo entre Twisted con la ulti y Jax lo están babysiteando que flipas pero bueno tú eres una Vayne luego se te defiende bien y se gana toda la Sting Fighter si te salta estate atento porque a lo mejor intento meterle para allá sí, 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 tranqui, tranqui yo respondo a ver, lo que puede hacer es si se acerca mucho a Nautilus meter flasco y luego la W hacia atrás pero claro, eso sí está muy cerca de torres si no es que nos renta si te pilla por aquí o por aquí entonces sí de canteo así que atento Jax aquí o atrás incluso no, no, yo ahora presiono no peleas yo creo que la ganamos no, no, yo paso a pelear en early vape no mira, Jax está en bot está ahí en río ten cuidado se van a meter a full ahora atento déjame el gordo ok tengo 2300 de oro con 300 más me compro el el Static de una cuidado, cuidado vete, vete eso es muy falso no sé si lo has visto viene Jax eh Stuneo, Stuneo dale, dale no me jodas uy, buenísima muy buena tío viene Jax eh cuidado, míralo tengo Q en breves eh aguanta todo lo que puedas joder, qué asco ha gastado, ha gastado el flash ha gastado el flash no sé si lo has visto que estaba en el arbusto ha gastado el flash para darme con la Q y había gastado justo el el salto obviamente creo que, bueno al menos, mira al menos muere no está mal ah, no tienes asís qué pena tío no, no te rayes el problema es el chingzao que está ahí por extendeando se va a morir tío ya, la verdad es que no sé qué no, no sé qué hace chingzao tío estaba claro que se lo ha ganado pero bueno sí que sí nada por lucharlo nada por la defienda no, pero bueno no está bien esa lo bueno es que ahora tengo la coraza al menos no, no, sí, sí ahora los dos espados lo ganamos muy easy joder, ese Nasus lo que me va a dar por culo es el Nasus que tiene 210 cargas ya, sabes me va a soplar literalmente el 60% de la vida de una Q vale, por suerte tienes a una lista al al lado pero si a una es lo gordo puto es lo que tiene el static qué asquerosa eres tío y darle ahí con el básico también cabrón la da el básico gordo ten cuidado ten cuidado vete estoy rompiendo el ping ha hecho el filo de una tío la civil me ha pegado un ricochet si, Jack nos va a visitar porque mide está hecho top está hecho botes la única línea que está ahí un poquillo así que va a venir si, pues, ¿tienes guardia por aquí? coño, mira un ping me ha robado el ping vale, bien ha puesto un ping ahí, perfecto me ha ganado nada, va a saltar al través del móvil nada, vete, vete nada, que salga un dragon déjame este minion ten cuidado, eh viene la fur vete atrás, vete atrás vale, me he puesto a postar uy, se me ha ido, se me ha ido se me ha ido el combo no sé por qué coño le he dado la guantes pero aún así menos mal que no me he metido así intimidatorio esa cuba al suelo así como pum uy ira de pinza vale, ya que se está haciendo el Drake a ver, la Syndra aunque vaya 2-0 tío, va farmeada y no deja de ser una Syndra o sea, que si enganchan TF una buena ulti va a ser útil ¿sabes? no va a ser como el Atrox es que el Atrox aunque vaya farmeado tal y como está ahora mismo el campeón es que no aporta no aporta mucho bueno, el Shinza aporta menos y muere más otra vez, tío es que me cago en la puta, tío nada, nos ha tocado un equipo de mierda, tío hemos tenido muy mala suerte, tío qué pena, tío qué pena tú vete a farmear yo voy a sí, sí intento llevar al medio voy a meter presión por abajo evitar sí, sí guau, chaval va a ser muy graciosa esta partida va a ser muy graciosa no podemos hacer nada, tía qué haces, loca vale, bueno ahí está el stun vale, perfecto no está mal vale, bien, bien, bien déjame el gordo perfecto te va, Jax estoy bajando Shinza también baja y tengo una botella nivel 5 llego en breves corre ahí está, corre podemos ir a por Jax si me espera este si me espera vale, estoy yendo buenísima, chicos muy buena vas a animar el cotarro, hostia good job, guys tu ojo ya el filo, tío porque es que sí, sí, sí hay mucho tanque hay mucho tanque hay mucho tanque no, no solo que hay mucho tanque sino que tienen un chain CC demasiado gordo también voy a empiarme esto brazar cristalino ah, no, no me he llegado para esta lamentación ahí está ahí está ah, sí, nivel 9 vale, dentro del oráculo y potes vale vale en 900 de oro o así tengo el filo y es un 50% critical chain esa le da Ismael ya sabéis para todos los que estáis en YouTube viéndome desde YouTube también estoy streameando en Twitch y si me veis desde Twitch lo agradecería bastante nada, es mejor que me veáis desde las dos plataformas pero bueno sí que le giro una vale, me pira bot que no sé qué coño hago el mid sorry estoy yendo va, te va no, fallo mío muy buena esa estoy yendo, vale por ahí además voy por río aguanta, tío aguanta, campeón no, no vete, vete, vete más no puedo hacer no, síndra me queda tengo la W en breve ahí la madre y la mato yo ya le vale oh, buenísima vale, bien muy buena chicos siento lo que cada uno salió mal madre mía o sea me ha peinado los pelillos esto es el culillo el Twister Fake en sus jarras hijo puta sí, le hará hacia las tías hijo, es lo que te dijo una buena ulti de Twister te cagas no, ya no a ver, lo bueno es que con eso yo ya he cogido el fil infinito, ¿sabes? sí, no, está bien lo único es el Nasus tío, tendríamos que empezar a matar a Nasus porque se está haciendo una flipan a ver, el Nasus de momento no tiene reducción de velocidad de ataque yo creo que el Xin Zhao el Xin Zhao lo está haciendo en uno para uno pero a ver te va, te va este por aquí mira, mira ¿vamos? no no, mira, está yo prefiero ir a la civil antes déjamelo, gordo, ¿vale? tienes ulti, ¿no? sí, no ulti no uh, cuidado vete, vete qué mierda, gordo pírate, pírate vale, aquí no tengo guard aquí va que tampoco aquí tampoco joder, ese Nasus, tío a ver, el Nasus lo que pasa es que minuto 20 y tiene 300 cargas ostias cuidado estoy yendo, ¿vale? escúchame este hombre este hombre es Jesucristo por lo que veo, ¿no? nos giramos a la civil nos giramos a la civil sí, sí, sí no sé, no sé por si acaso te pongo yo el escudo buenísima, tío qué asco la vain, tío vale, no vienen por ahí por lo que dicen mira, mira, Twister buenísima, tío chócala, tío chócala ahí así me gusta digo que no la choca, tío déjame este niño te lo he hecho daño déjame el otro o no te he aportado mierda qué mierda básico, coño solo lo hacía de ataque que no se diga ni una vez ni una vez velocidad de ataque de octogenario tienes cabrón no, pero hombre si ten en cuenta que clava el el stun con el autohit cuando tienen las cadenas, ¿no? claro pues si a eso le pones una pasiva en plan una velocidad de ataque más o menos elevada te está clavando el stun como quiere es lógico que tenga una velocidad de ataque de pedo, tío ya no hagas eso chalo el dragón en 30 estaría bien asegurarlo macho, me estoy mirando un saludo, Gustavo un saludo a Dick Rick que diga que asusto me da hijo de puta me has asustado a mí poño voy a poner aquí un war, tío y lo primero que me encuentro es un Jax Nautilus serrito paronil paronil cuanto menos gracias por el el follow Xevix Snipe y Rick muchas gracias, chicos podemos ir a por Nasus pero es que nada contra Nasus o estás tú o yo os duda que va a ser un problema Nasus que te cagas, tío si muere el Jax aquí es Free Drake, eh de hecho es Free Drake a ver la putada dale, dale, dale de una, de una ahí está, ves he puesto eso porque sabía que iba a saltar vamos estoy yendo, estoy yendo tengo esta nación, eh no me no me no me jodas a ver, la puta no me jodas no me jodas tío, no me jodas dios el ascus que mete niño y Nico me está poniendo de los putos nervios tío dame la bola coño dame la hostia me la dio ella dame la no, te la puse yo joder, es que pesa por ella dátela coño pesa el niño ha sido una putada porque se me ha escapado el Jax a nada, tío por el simple y por el hecho de tener la puta, eh a mí también se me ha escapado otra vez ágil eso es lo que no entiendo, tío no solo que el Atrox no viene a las teamfights sino que luego Split pusha por top, tío y realmente no es que haya sacado ventaja ya, eso sí es tienda, eh mira, nada, eso sí ha tirado una torre ya pero bien, ahí lo ha hecho bien ya está con eso no me vale define bien el Dragon de gratis sí, Jax está en top pero tenemos que hacernoslo ya, eh por favor 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 el problema a ver el problema es el Nautilus voy al Nautilus ooooy ¿has visto esa Q? no podemos hacer nada jajajaja hacemos gilipollas aquí a través de la pared dándole ánimos jajajaja es que a ver estaba en rango pararle lo que pasa es que se me ha ido no me voy a flasear para eso buenísima vaya suicida que es el TF también sí, también estoy bajando, ¿vale? que lo más seguro es que vaya a la porte ahora acertar, sí, un hijo sí, vamos a romper bot están vivos pues Nassus está en top me imagino así que si bien áuti yo creo que podemos incluso la liberamos de una te danza de una No, no llego Vale, vale, vale ¿Qué asco? ¿Cómo corre la joli? Venga tú Dios Pegar pega, ¿sabes? Pero si no alcanzamos la deleteo No, no, sí, sí Ya viene uno pilo No, vámonos Vámonos Joder No creo que lo has dado, de hecho Mira, güey Ya podemos correr, amigo Tengo flash, tengo flash Tengo flash Bueno, hay cuatro aquí ¿Cómo mete tantísimo Nasus, tío? ¡Qué bestia, niño! No, Atrox ¿Dónde vas, colega? ¿Dónde vas, amigo mío? A ver si vamos a tener un alt-f Joder Yo he estado gritando Me cago en la puta Me he estado poniendo los nervios Tengo que quitar a los Anasus Todo el rato Tío, es que es ese Nasus, tío Es buena esta Syndra, ¿eh? No lo hace mal Ah, pobre Bien, bien, bien Vamos, Syndra Tú puedes, coño Te lo haces, te lo haces Ah, qué pena que no tengo la E La tendría en CD No voy, amiguito Pues que es Nasus Has volado, macho Has volado Te ha partido por la mitad Te ha dado con la cuya Has hecho A ver, eso tiene una explicación Entonces A mí me picaba el cerebro Y muy amablemente Nasus Con su gran palo Se ha ofrecido amablemente A rascármelo Entonces, claro Sí, 100% Tío, pero el juego Me ha rascado Me ha rascado El glóbulo parental ¿Sabes? Aquí me ha Joder, hermano Me ha hecho un rascado Cerebro bastante serio Acaba de crear A dos veines En un momento He hecho Plas, te ha partido por la mitad Pero vamos Joder, hermano A ver cómo era esto de física Subdividir moléculas A ver No se puede No se puede Por aquí El complejo Naruto A ver, si lo engancho En plan Tiene Trinity No tiene guantelete O sea, no es tan tan bien Ya, eso sí No, si en sí A ver Se le quita bien Pero claro Como te ve con una Q Es que te cagas Cuando me coja yo el Joder, ando Que el Shinzao este también Fíjate Antes siquiera De que empezara a pegar el rojo Le he escrito Por favor Déjame el rojo Shinzao Si es posible Y después de matarlo Me dice Oh, sorry ¿Cómo corre con la ulti, tío? Es que es bestial Está el Nasus en bot Está el Nasus en bot Está el Jax aquí Está el Jax aquí Creo que esto cae Esto cae Está el Nasus en bot Y la Sivir está muy done No, ya no No, ya no Oh, buenísima Vale, bien Vale, estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Déjame, gordo Nasus está subiendo Cuidadito Es que ver a Nasus Estoy cagándome Vale, Atrox está en top Hay que aprovechar eso Tuviste también No va tan fe Voy yo ahora mismo Bastante más fe Que él Plan, a ver Tiene una kill más que yo Y una existencia Pero yo le saco como 30 minions Muy bien ahí Atrox Aunque ahora se lleva otra kill Sí, voy a mí Voy a ir contigo a mí De hecho diría que no muere No tiene maná El otro Coño Qué buena Ya, el problema es que Llega a salir un centímetro más Y sí que lo hubiera hecho El tree shot Por lo que pasa Que no me quería meter Bajo torre Porque me hubiera visto Al rango de la torre Y ahí simplemente Me da un auto Nautilus Y estoy muerto Tiene ganas de llorar El chaval Que está en tu casa La niña A veces macho Ah, la niña Sí No sé por qué Me suena mucho Bolímpico Ah, ah, ah Voy, voy, voy Estoy muerto No, no, no Te salva Nada, estoy muerto No, que no Confía en mí Estoy muerto Sí Bueno, está muerto Se ha flaseado el... El este otra vez Me parece No aguanto a todo Vale, vale Está bien Esto se gana 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 Lo que pasa es que me ha venido El puto este Es que yo fui a salvar a Atrox Y no vi que estabas ahí No, no, no te rayes Está bien Si lo que No contaba con que ha salido El Nasus Tío, todo follado de base Con las botas estas De minuto 20 Que te da velocidad Y ha llegado aquí Simplemente me ha hecho Flash Y me ha venido Me ha venido ahora la risa Del Te ha salido ahí Es que me ha hecho gracia Me ha pasado nervios también De repente ¡Aaah! Hostia Es que me ha acojonado Me ha acojonado, hermano Es que me acabo de acordar De la vocecita Que te ha salido Me ha entrado la risa ahora Me está acojonando aquí Que van a unir, hostia Vale, ahora tengo Tengo la coraza de Montaraz Tengo el Solari Y tengo Redención Y el dragón sale ya ¿Y las manos pa' cuándo? Tienes todo eso Pero un poquito de skill Pa' cuándo? Esa nunca, tío Esa yo nunca Pa' el año que viene, ¿no? Pa' 2018 Hostias Joder, poneme a One Yo le hago el uno Para un Autocristo Ahora mismo Quitando el Nasus, eh Cuando cojo No te tomas Joder, tío Es hablar de él Tranqui, tranqui He quitado, hostia Madre mía Que pobre Dios, eh No sé si has visto El One Shot Que le he pegado Tranqui, tranqui Tengo Tengo De todo Lo he quitado Por si acaso, Diego Es que me ha metido Un puto pelo, tío Tengo Flash, eh Deja el Nasus A 21 De vida Todo pelado Tengo Tú, 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 tú Tienes Flash Boy, eh Si tienes Flash Boy Ahí está Perfecto Me quedo con la cura Puede, ¿no? Buenísima Por favor La duda ofende La duda ofende Qué caral Vale Sí, Nasus, eh Nasus Varón Vete, vete Vale, estoy yendo, eh Estoy yendo, estoy yendo Aguanta todo lo que puedas No, 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 no puedo No, no puedo, hermano Si no tengo No tengo ni Ni Geal, ni Flash Ni la QSSA Me había tirado La W Ya hemos cagado ahí Tenemos que haber Ya, balón, la verdad Yo creo que, a ver Hemos sobre-extendedado Eso está claro Pero teníamos que haber tirado La torre Ya que hemos sobre-extendedado Porque al balón no llegábamos Ya, como iríamos ahí Igual menos No, pero ahí no habríamos muerto Ojo a la Syndra Qué ridícula la W Le me hace gracia Porque enderfean la Q De Vayne La enderfean la Q Pero sin embargo La W del Galion Perdón La W del Nasus No la quitan ¿Sabes? No Es que es un canteo Es un 100% de slow, eh 100% de slow Sí, es un canteo Es un canteo Escúchame Este hombre no es muy listo ¿No? ¿La trocas? Guay Encima se lo quedan con Nasus Aquí, tío Bueno, chico Vamos Perfecto Déjame el gordo Bien, no hemos roto Madre mía Qué cáncer Mentira Fua, tío ¿Cómo coño se han hecho balón Y encima han muerto? Joder Porque ahí la troca Era más o menos Era más o menos No sé si es verdad o no No, no, sí, sí Pero el otro clócho de culo Se ha puesto a chesear a la gente Que estaba al toque En vez de centrarse en el Nasus Que estaba solo el Jax Lo podía haber matado fácilmente De eso Ahí está Esa cura, chaval Te ha gustado, ¿eh? ¡Opale! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, coño! Cuadra ¡Vámonos! ¡Tataratá! Bueno, ha sido un oficial Penta Porque antes se mató al Nasus Sí, eso es verdad Eso es verdad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rito, please! ¡My penta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pam, pam, 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 pam! Bueno, haces el moco, tío Interesante, gracias por la información Cuéntame más, please Nada, uno Que eres unos pocos Te lo envío por eBay No, gracias No, prefiero, prefiero dinero Antes que me ocurra, ¿vale? Pero, gracias ¡Vá, el inibi, el inibi! Vale, puta madre, tío ¡No, la QCD! Joder, tío Le pone que dar un segundito Bueno, le he stuneado al final Pero... Es que puto Nasus, tío Buenísima Buena Fíjate que yo me habría quedado más tiempo oculto, tío Ya, no No ha sido voluntad mía el golpear O sea, he golpeado porque se me acababa el tiempo Joder, la ulti Ah, vale Vale, tengo promes al caballero Ahora te la he hecho Hostia, espérate que te tengo una partida El problema es que ahora... Sí Espérate que no acaben Porque el chinzao... A ver, nosotros... A ver No, hemos perdido No, hemos perdido No, hemos perdido Es el Nasus, tío No, hemos perdido yo Qué pena, tío No te rayes No tienen ni minions, tío Es Nasus Que me toma Qalan ¿Qué? ¿Qué? Pues sinceramente yo habría ido a esa torre Sinceramente ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, la verdad es que no lo sé Ahora sí que la hemos cagado Era uno más vivo No, no sale Se llevan una torre Pero no acaban Si enganchamos ahora Es probable que ganemos Sí, sí, lo sé ¿Has visto el chusot? Que le he pegado Bueno, ahí se va Y la vas a echar ahí de puta madre Ese flash ahí Flash combo Es que llega un punto Déjame a falete Déjame a falete Bueno, lo mato mañana ¿Qué coño? Llego un punto, te lo he dicho Te lo he dicho al principio de la partida Digo, es probable que le haga chusot En plan, dos golpes a la... A la civ Sí Le cogimos duro Sí, qué asco la main, tío De una, ¿eh? Si podemos la terminar ya ¿Por qué coño? Diría de ir top Diría de ir top Y a la que viene lo mínimo Nos enganchamos Sinceramente Yo creo que tendré mejor ya Pero bueno, sí que es verdad Que ahora acaban La toma Tienes mi promesa Campeón La promesa de que De que vas a querer más De que vamos de nuestra parte Ahí está Seguimos de una a la... Uf Yo creo que hubiéramos seguido de una a la torre, ¿eh? Ya, pero no me fío, ya Yo con esta no me fío Vamos Pues está el rojo Necesito un buffo Es probable que vengan, ¿eh? Vente por aquí Sí, sí, sí Espera, espera Yo solo sé que aquí no tienen guardia Y aquí tampoco Es probable que alguno venga Si no la civil es el Jax Mira, mira, el Nasus Lo matamos, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí, sí Ajax, ajax Bueno, al menos hoy... No, no, está bien Tengo estenación, pero está bien, tío Vale, vale, vente aquí, vente aquí, vente aquí Corre Oh, sorry Esa me ha gustado No, 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 está bien, está bien Mejor que hay un buen ayuda que monas tú Voy a hacerle un par de tiempo Todo lo que pueda Quita, coño Bueno, se me lleva a la tontería, ¿sabes? Bueno, al menos está bien No es paro Si no hubiera flasheado el Jax Hubiera muerto de una, tío No, ha sido worth Ha sido, uy ¡Coño, no sé escribir! Worth Sí, ha sido una de bien piña ¡Pum! ¡A la mierda! ¡Qué vendida, niño! ¡Un saludo! ¡Me salvo, me salvo! ¡Nope! ¡Un saludo, vlogs! ¡Hostia! 214 espectadores en total ¡Su puta madre! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Joder! ¡Estamos ahí, chavales! ¡Me quedo en la puta! ¡Uh! ¡Es verdad! Ya sabéis, chicos Para todos los que estéis en YouTube Estoy también streameando en Twitch Y si me veis desde Twitch Lo agradezco bastante Bueno, ¿qué coño? ¿Agradezco más si me veis desde las dos plataformas? No voy a mentir Pero si me veis desde Twitch Lo agradezco muchísimo, chicos Ahí os dejo los links, ¿vale? En el chat Dale like, coño, darle Ahora viene la jugada Podemos ir a por el Nasus de una, ¿eh? Sí Tío, hacía muchísimo tiempo Que no conseguía la builda entera Muchísimo Mejor a te lo guarda, hombre Esa es al final, cabrón Esa es para el final Uf, no era tan risqué, ¿eh? No luchéis, ¿eh? Ya, sí Como aquí Pero hay que aprovechar el dragón infernal, ¿eh? Aunque solo... Bueno, sí Te pingueo, te pingueo Para que sepan que te estás yendo al red Que si no la gente no se entera No se escuchan Nos quedan segundos del elementar, ¿eh? El dragón elder este Vente, vente, vente ya A tres haba, ¿qué hago? Podemos hacer Nasus de una, ¿eh? Sí, sí, sí Nasus, Nasus Tenemos muchísimo daño Nasus Tenemos muchísimo daño, tío Tenemos dos Guinzos Tenemos una Vayne Nasus, Nasus, Nasus Espérate que a lo mejor se meten estos Vale, no, menos mal Además, yo he guardado todo esto, tío Está todo esto guardadito Así, muy bonito Y si viene el Jax Y si viene el Jax Sí, sí, tú tranqui Sí, sí Confía en mi Ute Quítate Mira cómo ha caído esto, tío Perfecto Bueno, llega a echar la ulti Y al otro Le hemos pegado dos El Shinzami la ha tocado, ¿sabes? Pillamos a alguien por aquí, ¿eh? Sí, sí, además el Teof ahora mismo se ha quedado sin ulti Al que sea, al que sea Ya, espérate si llego No Joder, la puta pared No me lo creo Inhibidor No, no traes Inhibidor de una, tío ¿Bot? El bot Es poco complicado Ya, es que la putada Es que no es puto minion, tío Fuck Ah, yo puedo tanquear Tengo la ulti Espérate que ha pillado a Trox Venta la cura No, ahí le metí No, falla Guau, tío Venga, ahí mira Mira, mira el Twister, tío Los he dejado a todos muy done Los he dejado a todos muy done Sí, a todos, además No, esto está perdido Ahora ya sé Sí, esto es FF ya No me jodas, tío Que perdemos esta puta mierda Tenemos que haber ido a bot No sé por qué Es que han pillado a Trox, tío Uy, mira Mira los dos paletes Tío, no me jodas Que perdemos esta mierda, tío Ha sido bastante unlucky Pero bueno Yo qué sé Ah, fuck Qué putada, tío Qué putada de partida, tío Nah, es que Joder, veintipico segundos Nah, ha sido Nasus Ha hecho la partida a Nasus, tío Bueno, no lo que A mí me ha matado El TF Pero porque el TF Con esa vil que tiene Es... Me jodas porque no se merecen ganar, eh Por Nasus sí Pero por los demás No se merecen ganar, tío Pero bueno Me lo que hay No, 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 no Perdona Uy, perdona Realmente no lo he echado